esa amiga no tiene no está en la secundaria ya acabó su maestría y se junta con ella bienvenidos a un nuevo vídeo de ser hombre yo soy christopher y en esta ocasión vamos a estar analizando la escena en la que renata y ulises de amarte dueles se conocen que podríamos decir que es la escena en la que se la ligó pasa en varios encuentros pero al final de cuentas nos da la estructura para no estar analizando siempre películas en inglés películas más famosas e internacionales vamos a entrarle un poquito este además de que ustedes me la pidieron así que pues vamos a ver cómo se la ligó ok de rápido les puedo decir ahí hubo contacto hubo su apertura la gente cree que se introduce o se presenta a las personas cuando le dices hola me llamo christopher pero pasa mucho antes aquí pueden ver un ejemplo como la interacción empieza simplemente con contacto visual sostenido bien mucha serenidad al menos en la cara de ulises es algo que hay que saber hacer si cuando la chica que nos gusta nos voltea a ver nos friqueamos ya valió madre tu lenguaje corporal inmediatamente le está diciendo que te impacta que no eres lo suficientemente hombre o persona para ella y que al final de cuentas te sientes inferior a ella cuando nos friqueamos que nos pasa a todos los hombres en este caso el la vez hacen contacto y se queda tranquilo eso está bien te diría que lo alargó demasiado y puede ser hasta creepy y hasta incómodo o medio acosísimo como medio acoso pero en general son jóvenes son de secundaria se supone y sería normal entonces en esas circunstancias estaría bien también después le saca la lengua que empieza la misma chica con el juego le hace y eso te puede pasar en la secundaria o te puede pasar hasta cuando tengas 40 años no se quita tener estos juegos como infantiles y aquí los está usando ella y al menos le está dando una buena respuesta le está iniciando el juego para que él pues también le haga una jeta o le haga una sonrisa o le haga también una cara no algo no chiste es que es el ping pong y al menos hasta ahí va va todo bien esa amiga no tiene no está en la secundaria ya acabó su maestría y se junta con ellas que pedo con las actrices que agarran ya vámonos aguanta carnal ya tengo hambre si quieres adelántate con el borrego y ahorita los alcanzó nada más quiero ver una cosa va va ok ahí les diría rápido antes de ir al análisis del ligue que hizo bien este chico en este momento porque normalmente caeríamos bajo la presión social de nuestros amigos no o sea allá nos vamos ya nos tenemos que ir güey hoy este ya vámonos ya tengo hambre o lo que sea y aquí él sabe que si no continúa si lo deja caer esta pequeña interacción que ya inició lo más probable es número uno que no la vuelva a saber número dos que se caiga o se pierda lo que acabas de empezar aunque fuera poquito entonces está bien que se quede para continuarlo ahí te diría más bien no tienes que dejar ir a tus amigos así de ya váyanse más bien les diría espérenme cinco minutos voy hoy o dos lo que fuera no espérense dejen veo qué pasa aquí y si ya no funciona nada pues me regreso y si funciona pues ya se van pero bueno al final de cuentas está bien quedarse para ver qué más pasa no ya vámonos no ok ahí sí se fijaron pueden ver que hubo un pequeño mirroring que les digo que muchas veces la comunicación la más importante es no verbal en este caso vuelve a ver la va a hacer contacto visual y pues no no se pueden decir nada están atrás de un cristal y así además de que están en el inicio del ligue pero bueno se están viendo y le hace un pequeño sonrisa y ella le hace una pequeña sonrisa de regreso que qué está pasando aquí es pejear hacerlo te estoy haciendo lo mismo que tú me haces es parte del juego no verbal y continúa el ligue a pesar de que todavía ni se han dicho nada medio friki ahí sí pero ninguno robado. ¿A huevo? ¿Qué pedo, eh? Volten, me siguen siguiendo. ¿De la patinita? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya le higaste amorígeno? Paulina, ¿qué pedo? Fíjate para que nos caguen las bolsas. A ver, ya. A ver si es cierto que lo que importa es lo que tenemos dentro, a ver. No, Paulina, Paulina, ya, güey. Ok, aquí hay varias cosas. Número uno, les diría que la empieza a perseguir, se está yendo, y la empiezas a seguir. Ahí estamos mal, ahí les recomendaría nunca hacer eso. Está bien que siga tratando de continuar la interacción, ahí te diría. Tienes que acercarte ya y empezar a hablarle, decirle, hola, oye, ¿cómo te llamas? Demostrar un poco de seguridad en ti mismo o algo así. Nada más empezarla a perseguir ya se empieza a poner creepy. A pesar de que hiciste un buen inicio, una buena interacción no verbal al principio. Y aquí ya perseguirlas como que lo vería mal. Eso por un lado. Lo que hay que hacer aquí es llegar y ya decirle, oye, antes de que te vayas. No decírselo, pero más bien, antes de que se vaya, tengo que ir y hablarle. Y decirle, oye, hola, ¿cómo te llamas? Oye, pásame tu contacto. Ya me tengo que ir yo también, pero pásame tu Instagram, pásame tu phone, pásame algo. Eso por un lado. Por otro, son niños, es una película, son jóvenes, están en la secundaria o algo así, en la prepa. Prepa, me parece. Y el punto es que se comprende que no seas experto. Pero bueno, ya te dije qué hacer. Número dos. Se están yendo las chicas y se están cotorreando, se están riendo de él. Una, la más manchada, que es la del medio, incluso le está diciendo cosas bastante culeras, bastante discriminatorias y feas. Una lección que sí te diría es que muchas veces aquí hasta se están riendo de nervios. Y la chica, sobre todo la que está interesada en ti, a veces se va a reír de nervios, se va a poner a platicar con sus amigas, te van a voltear a ver, se van a reír. Muchos hombres que no son, número uno, expertos, número dos, seguros de sí mismos, tomarían esto como una burla, como un insulto, como un, se están riendo de mí. Ya la cagué, ya mejor ni me acerco. Incluso aquí la connotación de la película te está dando a entender es que está nerviosa. Y aparte, la hermana es bastante culera, pero en general se ríen de nervios. Y es algo que hay que saber entender y saber distinguir de se están burlando de mí a las estoy poniendo nerviosas. ¿Cómo ve la mayoría de los hombres inseguros? Una situación así es, no, no, ni me acerco, ya está, se burlaron de mí, ya mejor ya me voy. Un hombre más seguro de sí mismo sabría pasar esto, entender que muchas veces se van a reír de nervios y de todos modos acercarte a ver qué sucede. Vas a ver, me va a vengar, güey. Hoy, bueno, también les quería comentar rápido, se acerca la amiga, sí, vieron, la más grande, la que se ve mayor, y el güey se regresa, o sea, se friquea y se regresa. Eso está de la chingada, o sea, sí, incluso en esta situación en la que las estás persiguiendo, error, te estás acercando, error, insisto, y la amiga es la que se regresa. Te tendrías que plantear tu piso bien y esperar a ver qué te dice, incluso interactuar con la amiga, decirle, ¿quién sabe qué te va a decir? Igual y te dice, ¿qué quieres? Hola, ¿te gusta mi amiga? No, todavía no sabemos, pero tendrías que plantarte y decirle algo, ¿no? Ver qué va a pasar, no regresarte, ahí se vio súper mal, te verías muy inseguro, te verías como perrito asustado. En general, nada más como detalle, que se me pasó decirles eso. Igual lo mismo, ya van dos veces que lo ven, se ponen nerviosas, se ponen a reír y hasta se esconden. Muchos podrían pensar, digo, hay que tener buena como conciencia social de qué está pasando aquí. Aquí las niñas y las chicas están nerviosas y está, una, le gustas. Puede ser el caso en que las estás friqueando por todas estas actitudes creepy y de todos modos se están escondiendo. Habría que saber distinguir de las dos. Pero bueno, siguiendo la lógica de esta película es, las estás poniendo nerviosas, se están riendo y se fueron a esconder. Y él se mete, de todos modos él sabe a lo que va y está haciendo las cosas bien, dentro de lo que cabe. ¡Hola! Ok, súper bien aquí Obviamente se acerca y le dice Hola, y le contesta Antes del beso, le contesta a él Muy seguro de sí mismo, con la mirada Incluso las que les Recomendaría a ustedes, o sea Es una mirada entre Aburrido, entre muy tranquilo Y aparte entre sí me gustas mucho Que es como, ustedes la pueden ver Tal vez la estoy Repitiendo, replicando mal, pero Básicamente es esta mirada que le está haciendo No estoy Espantado, ¿no? Tampoco es Acá de creepy, de me encantas Si no es una mirada relax Pero aún así, digamos, de cazador De ligador, de si me interesa Si hay aquí una situación hombre-mujer Y le contesta, hola Tranquilamente Entonces todo muy bien ahí Obviamente nos espera el beso Pero se lo da Le da el beso La chica se va Y él, no, 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 no Te vas, la regresa Y le planta un beso Como más fuerte, más largo Eso es algo súper bien Que hay que aprender nosotros Ella ya le dio el cue O la entrada de Ok, te quiero besar Pero no va a ser más Y muchas veces va a suceder esto Y es de las cosas Políticamente incorrectas La chica te dio un besito Pero no va a ser más Te toca a ti Hacer, digamos El siguiente escalón O sea, ella ya hizo El inicio Ahora te toca a ti El siguiente Y le tocaría a ella Hacer el siguiente Y así uno, uno, uno Pero muchas veces Nos daría el beso Y nos quedaremos Insisto Muchos hombres Se quedarían friqueados Él los supo escalar Inmediatamente Que es la manera correcta De hacer esto Bueno, entre las cenas Aquí hay una pelea Y se mete el galán Medio novio de ella Y hay unos pedos Hay unos golpes Y así Y ya no hay interacción Entre ellos Después les toca Volverse a encontrar Otra vez me parece En el centro comercial Y pasa esto Lo que van a ver Hola Hola Siempre te veo Atrás de un aparador ¿Te gusta mucho Ver aparadores? No Me gusta más verte a ti ¿Te gusta la frente? No lo conozco ¿No? Te va a gustar Aquí bien Les repito Hasta como le agarra las manos Le está poniendo los audífonos Y él aprovecha Para agarrar manos Eso lo puedes hacer En muchas situaciones No solo esta Obviamente Pero está bien Fuera de un escalamiento De interacción física Él lo escaló todavía más Le agarró las manos La misma mirada Que les insisto Que sería la correcta Muchas veces Se puede sobre usar Pero al final de cuentas Es una de las cosas A tomar en cuenta Insisto Está con mirada serena Tranquila De intención masculina Está escalando las cosas Y están generando Sintonía emocional La escena continúa Con esto Y con que Ay, qué discos te gustan Qué música Al final de cuentas Todo esto nos genera Una especie de vínculo Que se puede Hacer más fuerte Entre más hagamos De estas cosas ¿Te gustan Jaguares? Sí Es el mejor disco ¿Por qué me besaste el otro día? Era un juego No Solo que Desde ese día No puedo dejar de pensar en ti No era mi intención Estimarte Sorry Renata Ok, ya para terminar rápido Esto sería un súper error A poner las cosas Número uno Estás pasando las cosas A modo lógico Estamos ¿Por qué me besaste? Explícame lógicamente ¿Por qué me besaste? Ese es un súper error Que cometemos los hombres Cuando no sabemos de ligue Aparte Le dijo No he podido dejar de pensar en ti Otro error Ella inició esto Entre número uno Con curiosidad Número uno Le gustó poquito Y estaba jugando Con sus amigas Y entre con él O sea Estaba haciendo juego Y no hay por qué Tomárselo tan en serio Eso es lo que hace un hombre Con mentalidad Y situación de escasez Que incluso Cuando estás haciendo las cosas bien Luego, luego Se va a amarrar de Es que No he podido dejar de pensar en ti Es que cambió mi vida Después de ese beso Básicamente Es una forma de decir lo mismo Y es como La chica siempre se va a friquear Si le dices una mamada de esos Entonces le dice aquí Oye, pues perdón No te quería lastimar Todo esto Imagínate De pasar de ser algo Positivo A divertido Emocionante Ya lo bajoneaste Ya le pusiste del de Pues ya me Hiciste pensar en ti Todo el tiempo Ya me cambiaste la vida Ya Ahora explícame Por qué me besaste Ya O sea Le estás quitando todo lo divertido Con este tipo de conversaciones Y Fuera de eso Divertido No Te estás arruinando La posibilidad De que vuelva a suceder Porque ya lo estás poniendo En modo lógico Y ya lo estás poniendo En modo negativo Voy ¿Cómo puedo volver a verte? No sé Renata Voy Tengo que irme ¿Qué estás haciendo? Nada Nada Ok Esta está Bueno Es una buena lección Que les va A dejar Esta parte De la película Que llega la mamá A buscarla Y es como de Ya me tengo que ir Ya me van a cachar Hay Hay una situación De apresurarnos De urgencia Meterle sentido De urgencia A las cosas Hace Digo Hasta por marketing Funciona O sea De Tienes 24 horas Para comprar Mi programa Mi libro Al 50% Esa situación De urgencia Hace que la gente Tome acción En este caso Ya sea porque La mamá La está buscando O muchas veces Tú puedes causar Esta situación De urgencia Incluso tú diciendo Oye Tengo 5 minutos Ya me tengo que ir Tengo una cosa Muy urgente O muy importante O usa tus palabras Pero meterle Este sentido De urgencia Te puede provocar O ayudar A acelerar Muchas cosas En este caso Es Se esconden Porque viene la mamá Y rápido Tenemos 10 segundos Para besarnos Y muchísimas veces Lo vas a poder hacer Incluso ya sea real Y te insisto Artificial Como decirle Oye Me tengo que ir Casi ya Este Te pones atrás De una De un pilar Oye Me están viendo Mis jefes Me están viendo Mis papás Me está viendo Alguien importante Vente para acá Atrás rápido Insisto Es urgencia artificial Y por ahí Ya le puedes plantar El beso Entonces Eso está bien Y lo puedes aplicar En la vida real Después Ya para terminar ¿Qué va a pasar? Hay urgencia Llegó la mamá Ya no nos vamos a ver Nunca más Te tengo que volver A encontrar En el mall En el supermercado O hay otra forma Él está siguiendo Un poco Porque viene la mamá Y no se puede acercar Porque es miedo Como yo La infante criatura La infante criatura En la inocencia Se acabó Ya no soy Ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón Ya ve Que va a ser el siguiente Ya no soy Ya no soy La infante criatura A huevo A huevo Efectivamente O sea Eso lo debió haber hecho También como lección Eso lo debió haber hecho Cuando estaban A solas Rápido Y lo tienes que hacer tú En este caso De que Se esperó A que ella Se le ocurriera Darle el teléfono A veces Va a pasar Pero una de cada Veinte Y las otras diecinueve No van a suceder Muy guapo Muy le gustaste Muy ya se besaron Tú lo tienes que promover Y rara vez Te lo va a promover ella Ahí Eso lo podemos ver Más adelante Con más tiempo Muchas veces Te diría Espérate a que ella Te lo dé O te lo insinúe Pero cuando no Y en este caso De la urgencia Tú tienes que ser El que tome la iniciativa Tomando en cuenta La situación Que vimos en el video En la escena De la película Es Aquí sí tenías que ser tú El que le sacara el teléfono Si no No la vuelves a ver Y puede pasar muchas veces Señores Está la interacción bien Le encantaste Hicieron sintonía emocional La besaste Incluso más cosas Y no le pides el contacto Ahí ya es tu culpa Y se te va a ir una Y se te van a ir muchas así Entonces Aquí vemos como Una parte importante De Ligue Es conseguir el contacto Para volverse a ver Para que pase esto Y más Y lo tuvo que hacer ella Entonces Lecciones aquí Y hubo muchas cosas Que aprenderle A este Ulises En la película De Amarte duele Y también muchas cosas Que criticarle Entonces bueno Espero que les haya servido Comentenme aquí abajo Alguna escena De película Alguna parte Algún personaje Que les gustaría Que analice Y bueno Entren a serhombre.com.mx Si necesitan ayuda Profesional directa Y ya siempre estar Trabajando conmigo En el programa Por 8 semanas De 2 meses O también Ayúdenos a hacer Más videos Y más de este contenido Suscribiéndose A las membresías De ser hombre Que tenemos En el canal Que acabamos de lanzar Desde 49 pesos al mes Puedes hacerte miembro Y al final de cuentas Obtienes muchos beneficios Las insignias Los stickers Más decisión Poder de decisión En cuanto a los videos Que vamos a hacer Y al final Insisto Es para ayudarnos Entonces Entren a membresías Ser hombre Y si te ha servido Este video Recuerda Dale like Comparte Comenta Para que haya más engagement Y lo vea más personas Eso va a ser todo por hoy Yo soy Christopher Y nos vemos a la próxima Bye Chau